Ya hay vía libre para que comiencen las obras en la Romareda. Eso sí, habrá que esperar hasta el lunes para que arranquen unos trabajos de rehabilitación que se prolongarán dos o tres meses en el tiempo. Los focos de iluminación o las cubiertas de las tribunas son algunos de los puntos donde se tiene que intervenir. Se trataría de actuar sobre instalaciones metálicas como pueden ser las torres de iluminación y alguna zona concreta de lo que son las cubiertas de las tribunas. Y por otra parte, en cuanto a hormigones, actuar sobre aquellos elementos que por las características y la edad de esas estructuras han sufrido a lo largo del tiempo. El 13 de agosto tendrá lugar el partido entre Real Zaragoza y Eibar, mientras que pocos días más tarde arrancará la liga en la Romareda. Pero desde el ayuntamiento aseguran que no afectará a los aficionados. La afección a lo que es la práctica deportiva y el uso de las instalaciones del estadio va a ser mínima. Con lo cual entendemos que no va a haber afección tanto al uso del campo como a la ocupación del estadio por los aficionados, aunque convivan con las obras. El objetivo de estas obras es mantener el estadio en condiciones de seguridad para la práctica y uso del fútbol y por supuesto para todos sus usuarios.